Dame Señor tus manos para que pueda en las luchas vencer No vengan las tribulaciones, vísteme el escudo de la fe Dame Señor tus manos para que pueda siempre proseguir Cuando yo tentado sea, vengas a ampararme No me dejes abatido quedar Cuando yo tentado sea, vengas a ampararme No me dejes abatido quedar Dame Señor la espada Del Espíritu que da la vida Revísteme con tu armadura La verdad, el amor y la justicia Dame Señor tus manos Eres mi Dios Eres mi salvación Dame fuerzas y poder Para que pueda luchar Y la victoria siempre alcanzar Dame fuerzas y poder Para que pueda luchar Y la victoria siempre alcanzar Dame fuerzas y poder Para que pueda luchar Y la victoria siempre alcanzar Y la victoria siempre alcanzar